Supera los 843 millones de pesos el monto encontrado en irregularidades financieras y endeudamiento de la administración municipal que encabezó Isidro López Villarreal. De este monto, tan solo 359 millones de pesos son observaciones que la Auditoría Superior del Estado realizó a la administración de Isidro López en los periodos 2014 al 2016 y que no fueron solventados, además de heredar una deuda de 40 millones de pesos que podría ascender a 108 millones de perder una serie de demandas en su contra. La firma Doleit presentó el reporte el 31 de diciembre del año 2017 en varios aspectos, presupuesto, finanzas, infraestructura, temas jurídicos y operatividad. La administración anterior dejó al ayuntamiento con 2.5 millones de pesos líquidos para hacer frente a un pasivo de corto plazo de 40.9 millones de pesos. El saldo en bancos que recibió la actual administración ascendía a los 14.178.754 pesos, de los cuales solo 2.546.651 pesos son recursos propios para pagar adeudos de 51.038.509 pesos. Otra irregularidad detectada fueron las retenciones hechas por el municipio que, por supuesto, el ayuntamiento tiene que pagar a las autoridades hacendarias. Encontró además que el 31 de diciembre del 2017 había un saldo de 18.273.871 pesos correspondientes a diversas retenciones realizadas por el municipio a servidores públicos y contratistas, pendientes de ser pagadas a la autoridad fiscal. De este saldo, 15.145.827 pesos pertenecen a retenciones de impuestos del mes de diciembre del 2017. Dijo además que a esta fecha no han sido localizados expedientes de contratos celebrados en un lapso de 2014 a 2016, donde el monto global es de 353.137.442 pesos y también no se ha identificado el pago a proveedores por 21.608.977 pesos. Con la imagen de Miguel Cerda, para RCG informó Enrique Hurtado.